TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. En la plazoleta del Centro Administrativo Departamental CAD, la Gobernación de Casanare y el SENA Regional Casanare, realizó la ceremonia de entrega de certificaciones por competencias laborales a 230 casanareños. Evaluación por competencias es un proyecto del SENA que da un beneficio fundamental a todas las personas que nos podamos certificar y sacar adelante lo que tenemos en nuestro conocimiento, pero que a veces nos hace falta, es una certificación porque tenemos toda la experiencia y la idoneidad para hacer alguna labor. Todos sabemos que esas certificaciones son muy importantes para nuestras hojas de vida. En el tema de transporte es un requerimiento que hace el Ministerio de Transporte para poderlas tener y que la gente pueda trabajar con toda tranquilidad. Por eso, y cada uno de los casos de ustedes, tenemos la secretaria de la Gobernación, la secretaria general, la doctora Joana, quien también se certificó, gente en talento humano, de soldadura, tenemos gente de la parte administrativa, de construcción, de transporte, de maquinaria pesada. Una felicitación muy grande y el SENA eso es lo que hace y lo que va a seguir haciendo, transformar vidas y dar oportunidades a la gente que lo necesita. Felicitaciones, hoy es un día muy importante para el SENA y para todos ustedes. Muchas gracias. Feliz de ver tantos jóvenes certificándose en hoy. Y los digo, ¿por qué jóvenes? Porque a pesar de una edad, a pesar de que tienen que cumplir en sus hogares, a pesar de que tienen que cumplir, digamos, con sus trabajos, luchan y siguen luchando a diario por poderse certificar y ser cada día personas mejores en nuestra sociedad, conseguir mejores oportunidades laborales. Desde el departamento y desde la asamblea se han ido haciendo esfuerzos grandes y como lo mencionaba la señora secretaria de Educación, recursos importantes para el SENA, en este caso para el norte del departamento de Casanare. Asimismo también estamos proyectando ese mismo SENA o ese mismo sector, digamos, centro agroindustrial en el sur del departamento de Casanare. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregasense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca. B. Otilia. C. Isabelina. Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia.